Saludos internautas. A lo largo de la historia, la humanidad ha desafiado los límites de velocidad, impulsada por el deseo de moverse más rápido, explorar territorios lejanos y conseguirlo inalcanzable. Desde las primeras tancadas de nuestros ancestros hasta el vuelo supersónico y las misiones espaciales, hemos extendido nuestras capacidades al máximo, conquistando barreras tecnológicas y biológicas. Sin embargo, ¿hasta dónde podemos llegar realmente? La biología impone límites a la velocidad que un ser humano puede alcanzar corriendo, mientras que la tecnología sigue empujando los límites de nuestros vehículos terrestres y espaciales. Sin duda queremos ir cada vez más rápido y aún no hemos alcanzado la máxima velocidad posible. ¿Cuál es el límite? Te va a sorprender a lo que podremos llegar. Hay una máxima velocidad a la que puede correr un ser humano. El récord actual es del jamaicano Jusen Bolt, quien corrió los 100 metros en 9,58 segundos durante el Mundial de Atletismo en 2009 en Berlín. Durante esa carrera, Bolt alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente 44,72 kilómetros por hora cuando había recorrido unos 70 metros. Esta velocidad se mantuvo solo por un corto periodo de tiempo, ya que los humanos no pueden sostener su máxima velocidad durante toda una carrera. Somos capaces de correr aún más rápido. Nuestro cuerpo no está adaptado para la velocidad como el resto de animales. Nuestras piernas y caderas están diseñadas para soporte y equilibrio, permitiendo caminar y correr de manera eficiente pero no a gran velocidad. Un velocista promedio puede correr unos 24 kilómetros por hora. Somos más eficientes en resistencia debido a las fibras musculares de contracción lenta. Algunos estudios científicos han estimado que teóricamente el ser humano podría alcanzar puntas de velocidades cercanas a los 48 kilómetros por hora en distancias cortas. Estas estimaciones se basan en el análisis de la fuerza que los músculos pueden generar, las propiedades elásticas de los tendones y los límites estructurales del esqueleto y las articulaciones. El ser humano podría llegar a correr los 100 metros en unos 9 segundos. Eso es el límite biológico. Menos de 9 segundos no se considera posible, ya que va más allá de la potencia que el ser humano actual es capaz de generar y habría daños significativos desgarrándonos músculos y tendones. Llegar a ese límite requeriría grandes avances en el entrenamiento y quizás incluso en la genética. La bicicleta más rápida registrada fue pilotada por Fred Rompelberg, quien alcanzó los 268 kilómetros por hora. Sin embargo, a altas velocidades aumenta la resistencia del aire. Los fallos estructurales son grandes. La presión y el calor generados a altas velocidades pueden causar que los neumáticos revienten. Las bicicletas convencionales no están diseñadas para soportar velocidades extremas y pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora antes de que hayan fallos estructurales y pérdida de control. La velocidad máxima que podría alcanzar un coche desde el punto de vista estructural y tecnológico depende de varios factores, incluido el diseño aerodinámico, la potencia del motor, los materiales utilizados y la tecnología de neumáticos. SSC Tuatara es el coche más rápido y alcanza los 532,93 kilómetros por hora. A medida que un vehículo acelera, enfrenta fuerzas de resistencia del aire y la fricción de los neumáticos. A velocidades extremas, estas fuerzas aumentan significativamente. El Truage SSC se lleva el récord como vehículo terrestre más rápido, superando la barrera del sonido, que parece más un avión que un coche. Alcanzó los 1.232,93 kilómetros por hora. Es un diseño experimental para ver a dónde podemos llegar. Los expertos creen que los coches convencionales pierden integridad estructural cuando nos acercamos a los 600 kilómetros por hora. En tierra, no tiene sentido velocidades tan altas. El Lucky TSR-71 Blackbird fue el avión tripulado más rápido y alcanzó una velocidad de 3.529,56 kilómetros por hora y hecho de titanio. El X-15 fue un avión experimental que tenía una combinación de motores a reacción y también de cohete de combustible líquido que le permitió alcanzar una friolera velocidad de 7.273 kilómetros por hora y también batió un récord de altitud, alcanzando el espacio a unos 107,8 kilómetros de altitud, superando la línea de Kármán. Volar a mayores altitudes es crucial para mantener altas velocidades, ya que reduce la resistencia del aire y por lo tanto, la resistencia aerodinámica, lo que permite a los aviones operar de manera eficiente y efectiva a velocidades máximas. Hay un problema. Cuanto más velocidad se alcanza, mayor es la resistencia del aire, así que para reducirla, los aviones tienen que volar cada vez más alto. Hay una altitud y velocidad que se consideran óptimos y seguros desde el punto de vista energético y de combustible. Y eso son unos 10.000 metros a unos 900 kilómetros por hora. Es por eso que los aviones de pasajeros intentan acercarse a esos parámetros. Los motores a reacción no pueden operar más allá de los 20.000 metros y no se considera factible superar el Mach 5 en la atmósfera, unos 6.000 kilómetros por hora. El ser humano ha volado a grandes velocidades. La nave tripulada más rápida de la historia fue el Apolo 10, alcanzando la impresionante cifra de 39.897 kilómetros por hora durante su regreso a la Tierra. Los primeros vuelos tripulados a la Luna aún tienen el récord de velocidad en unos 11 kilómetros por segundo. Aquí debemos hablar de velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad mínima que un objeto debe alcanzar para liberarse completamente de la atracción gravitatoria de un cuerpo celeste. Debido a que la velocidad de escape de nuestro planeta es de unos 11 kilómetros por segundo, las naves Apolo viajaron a la velocidad más lenta que permite un vuelo espacial tripulado por motivos de seguridad, mecánica orbital y de combustible. Aunque esa punta de velocidad sólo se mantuvo en el inicio y el final del viaje, seguro que muchos pensarán que la velocidad de la luz es el límite de velocidad de nuestro universo. Pero nuestra resistencia tecnológica al medio interestelar es aún más limitada. Nunca alcanzaremos altas velocidades por el espacio normal. Al igual que ocurre en nuestra atmósfera, el espacio no está completamente vacío. Algunos estudios sugieren que las naves espaciales nunca podrán alcanzar más de un 20% de la velocidad de la luz. Y es por la fricción del medio interestelar que desintegraría la nave. En el espacio todo se mueve a grandes velocidades y es necesario para mantener las órbitas de los planetas. Cuanto más cerca del Sol, más velocidad necesitan los planetas para mantener su órbita, la Tierra se mueve a unos 29,78 kilómetros por segundo de media. Esa es la velocidad ideal para mantener una órbita elíptica que es casi circular. Si la Tierra aumentara su velocidad por ejemplo a unos 35 kilómetros por segundo en una parte de su órbita, se alejaría del Sol y tendríamos cambios muy bruscos de temperatura. Si la velocidad de nuestro planeta aumentara a unos 42,1 kilómetros por segundo, la Tierra desde su posición alcanzaría la velocidad de escape del Sol y podría salir del sistema solar, ya que el Sol ya no tendría fuerza para retenerla. El Sol también se mueve a unos 230 kilómetros por segundo por la galaxia y nos arrastra con él. Si la velocidad del Sol aumentara a unos 300 kilómetros por segundo, las órbitas de los planetas serían caóticas. Muchos objetos de la nube de Oort saldrían disparados al espacio interestelar. Aunque nos parezca increíble, también hay una velocidad de escape de la Vía Láctea. A unos 500 kilómetros por segundo desde su posición, el Sol escaparía de la Vía Láctea. Llegamos a velocidades inconcebibles para el ser humano. Nuestra galaxia se mueve a unos 600 kilómetros por segundo en relación al grupo local de galaxias y se dirige hacia el supercúmulo de Virgo. Cualquier cambio por pequeño que sea en su velocidad provocaría la desestabilización de las órbitas de las estrellas y planetas. Más presión dinámica del medio intergaláctico. Esto podría resultar en la interacción con el gas y el polvo interestelar, lo que podría afectar a la formación de nuevas estrellas. Existen objetos en el universo como estrellas hiperveloces que se mueven a más de 1000 kilómetros por segundo. Algunos miembros de nuestro grupo local de galaxias también se mueven entre 100 y 400 kilómetros por segundo. En el grupo local hay decenas de galaxias unidas por la gravedad en el que se encuentran la Vía Láctea y Andrómeda. Si el grupo local se moviera más rápido saldrían de su influencia gravitatoria y no habría fusiones galácticas ni aquí ni en el resto de cúmulos galácticos del universo. Sería muy similar a las órbitas de los planetas. Así que como veis, todo en el universo se mueve a una velocidad, en perfecta sintonía con las leyes cósmicas. Sin embargo, la velocidad de la luz que parece un límite insuperable para los objetos con masa, realmente no lo es. El mismo espacio supera esa velocidad, la expansión del espacio a mayores velocidades que la luz no viola la relatividad, porque no es un movimiento a través del espacio. En lugar de eso, es una expansión del mismo tejido del espacio. Así que no se rompe el límite de velocidad establecido por la relatividad especial. La expansión del universo se mide a través de la constante de Hubble y describe la tasa de expansión del universo en la actualidad. El valor de la constante de Hubble se encuentra en un rango aproximado de 67 a 74 kilómetros por segundo por megaparsec. Esto significa que por cada megaparsec de distancia, las galaxias están alejando de nosotros a una velocidad de entre 67 y 74 kilómetros por segundo. El universo no solo se está expandiendo, sino que esta expansión está acelerándose debido a la energía oscura. Una forma desconocida de energía que parece estar impulsando esta aceleración, pero la velocidad del universo es desigual. El espacio-tiempo es como una tela que se estira más en unas regiones que en otras. Allí donde la gravedad no ejerce tanta influencia. Es por eso que las galaxias más cercanas a nosotros no se separan a esas velocidades debido a la gravedad y las interacciones locales. En teoría, se ha sugerido que algunas regiones del universo pueden expandirse a tasas efectivas que superan la velocidad de la luz. Incluso hasta tres veces la velocidad de la luz o más. No se conocen límites en la velocidad que puede expandirse el universo. Es el único medio que no tiene restricciones a la regla. Como habéis visto, todo en el universo menos el mismo espacio tiene su límite de velocidad y es necesario para mantener cierto equilibrio. Y aquí hay algo que te romperá definitivamente el cerebro. Si las regiones más alejadas del universo se expanden con respecto a otras a mayores velocidades que la luz, eso quiere decir que nosotros nos estamos expandiendo a mayores velocidades que la luz. Estas galaxias que captó el James Webb, las cuales nos llegó su información desde 13.000 millones de años luz, significa que el espacio que las contienes está expandiendo con respecto a nosotros a mayores velocidades que la luz. Somos como hormigas en el tejido del espacio-tiempo que nos permite transportarnos lejos del resto del universo. Y aunque no estamos viajando a mayores velocidades que la luz a través del espacio, el mismo espacio sí nos hace expandirnos a velocidades superlumínicas con respecto a las regiones más alejadas del cosmos. El ser humano siempre ha querido superar los límites y establecer nuevos récords. Pero no se puede superar el espacio-tiempo. Es como si el tejido del mismo universo no quisiera que descubriéramos sus secretos. El tiempo depende de la velocidad e, hipotéticamente hablando, superar el espacio-tiempo sería como alcanzar la velocidad de escape del universo. Y es casi como dejar de existir. Es algo para ponerse a pensar que hay más allá que no sabemos. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete. Comparte en las redes sociales y si puedes, hazte miembro para ayudar al canal. ¡Un abrazo cósmico a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.